De la vida Mi aprendiz Que nada he regalado Y más en estos tiempos Yo si sufrí También le batallé Para tener lo que tengo Empezando desde cero En Tijuana yo crecí Y aunque me miran Muy frecuente con los güeros Y arriba abajo Diagamente yo genero Si gano pierdo Es lo de menos Al amigo le tendí La mano pal Que fue bien leña y verdadero Carcel y viciosa Muchos fueron comiendo Y aún sigo leal Con los sinceros El carácter requerir Ser desgraciado Cuando se tenga que ser reloj Para el que ocupe Lo muestro Mi lado bueno Que ellos con fe Me leen comiendo Ciudades Saben de mí Fueron los frutos Que me brindó el boxeo Las experiencias De la vida Mis tropiezos Ya estoy curtido Se entiende Y se me respeta Pues nadie nace Sabiendo Y porque me merezco el mundo Y lo que hay en él Ahí la viejano Se ha escuchado por ahí Que un deportivo hizo polvo en el pavimento Y una princesa le hace juego al complemento Enamorado cien por ciento Mi madre Mi porvenir Y mientras iba por ella Me rajo el cuero Y por mi viejo Sabe bien Cuanto lo quiero En mi corazón Yo los llevo Tengo gustos al vestir Y nos tramitos Buen calzado Me navego Con guarachitos A veces la ruleteo De caspalón Tengo momentos Siempre van a hablar Entre las sombras Yo cargo mi apelativo Se los dejo A su criterio De a De que Tengo Gracias por ver el video